¿El número 60 es primo o es un número compuesto? Siempre que la última cifra lo encontramos por acá, vamos a decir que todo este número es compuesto. En este caso, acá termina en 0 y 0 justo lo encontramos por acá, entonces 60 es compuesto. En otras palabras, no es primo, pero si en vez de 0 hubiera estado por ejemplo el 1, que no lo hubiéramos encontrado por acá, hubiéramos tenido que seguir otro procedimiento para saber si es primo o compuesto. Ese procedimiento aparece ahora en las pantallas finales que están viendo a continuación. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.